Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Abatidos, bajas de efectivos, heridos y detenidos, además de un arsenal de comisados sin especificar datos, sería el resultado de un enfrentamiento a la madrugada de este lunes entre efectivos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y la Guardia Nacional contra un grupo de hombres armados. No existen detalles sobre cómo ocurrió el enfrentamiento, solo se sabe que pudo originarse en un reten en la comunidad de Torrecillas, en Jumentino Rosas, cuando los hombres armados dispararon contra efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, uno de ellos falleció durante la madrugada. Hace unos instantes, el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo confirmó la baja de un elemento de las Fuerzas y de ocho presuntos delincuentes. Hoy, hace unos momentos, en la madrugada, falleció en un enfrentamiento un compañero de nuestro grupo táctico. Nuestro grupo táctico falleció en Celaya, ingresó por un enfrentamiento que tuvimos en aquella zona del Estado de Villagrán. Nuestro grupo táctico abatieron a más de ocho delincuentes, que sin embargo, uno de nuestros heridos, uno de la guardia en una pierna, se la juegan a diario la vida. También se la están jugando a diario la vida por mantener la paz. Delincuentes que iban a cometer sus actos, a ejecutar personas, son enfrentados por nuestra policía y por eso hay que pagarles bien a nuestros policías. Y por eso hoy la policía de Guanajuato es la mejor pagada del país. Hoy nuestros policías estatales están bien pagados. Un policía estatal gana veinticuatro mil cuatrocientos pesos al mes, pero diario salen, si no saben, se van a regresar. Diario salen a combatir a la delincuencia y de verdad son un orgullo nuestra policía estatal. Entonces, mi primer compromiso que hice fue, vamos a subirle el sueldo a los policías estatales. Tras varias semanas de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mejor conocido como ISTE, permaneciera entre el 60 y el 70 por ciento de la capacidad para atender a pacientes positivos a COVID-19, finalmente llegó al 100 por ciento de ocupación de camas. Desde semanas pasadas los hospitales privados se encontraban al 100 por ciento de ocupación, mientras que los públicos comenzaban a rebasar el 60 por ciento de acuerdo a los datos publicados por la Dirección Municipal de Salud. Sin embargo, el número de pacientes por atender se ha vuelto cada vez mayor, ya que los únicos que aún tienen camas disponibles son el IMSS y el ISAPEG, quienes rebasan ya la capacidad de más del 73 por ciento. Solo 34 de los 46 municipios del Estado de Guanajuato lograron alcanzar el recurso del fondo de 200 millones de pesos instituido por el Consejo Estatal de Seguridad para el reforzamiento de las corporaciones policíacas. Cabe destacar que para el presente trienio se tiene pensado de estimar una bolsa de 600 millones de pesos en esta materia, 200 millones de pesos anualmente y dependiendo de que se cumplan los 45 compromisos pactados en el Consejo Estatal de Seguridad. De acuerdo con el Secretario de Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, dependencia encabezada por Sofía Huet López, los municipios de León, Celaya e Irapuato fueron los que más recursos recibieron por parte del Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal en el 2020. ¡Gracias!